... ¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar como siempre la actualidad de nuestro informativo, arrancamos en Canal 7 Televalencia, Ágora. Desde estos momentos, ya está a las nueve menos diez aproximadamente, no se pierdan nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de temas que realmente interesan a los ciudadanos. Sanidad, educación, infraestructuras... Todo ello bajo un lema, cooperación público-privada y además centrada en la Comunidad Valenciana. ¿Es necesaria esta cooperación? ¿Ha funcionado en los últimos años en la Comunidad Valenciana? ¿Es lo mismo que la privatización? ¿Por qué es necesaria esta cooperación? ¿En qué repercute a los ciudadanos? Lo vamos a analizar con grandes expertos, con grandes profesionales, con autoridades que esta noche nos acompañan en nuestra tertulia. Está con nosotros el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana de la CED, don Salvador Navarro. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por lo que nos va a explicar, importantísimo, porque además se ha constituido una comisión en torno a esto, cooperación público-privada. Efectivamente, se constituyó hace cuatro meses, creo que. Y digamos, la verdad es que es una iniciativa que ha banderado la Confederación Empresarial, desde luego, y ahora que estamos ya en clima electoral, en campaña... Se habla mucho de esto también. Por un claro posicionamiento desde el mundo de la empresa de trasladar también a la sociedad que la cooperación público-privada no es privatización, que la cooperación público-privada es que la administración pública, conjuntamente con determinadas empresas, mantienen un acuerdo económico, una relación, una prestación de servicios. Y voy a poner un ejemplo, y es que, por ejemplo, el 70% del suministro de agua que recibimos los valencianos es en formato cooperación público-privada, que alrededor de 15.000 docentes están en las escuelas concertadas y que alrededor de, creo recordar, 18.000 profesionales están en la sanidad privada, y además con unos contratos indefinidos. Por tanto, yo creo que hay que perder el miedo, y sobre todo, y para resumir, no es tanto la base ideológica de los distintos grupos políticos, que yo lo puedo entender, sino la visión de estrategia a medio y largo plazo que estos servicios pueden llevar. Y aportar a ciudadanos, sí. Pongo por un ejemplo, en Europa hay lo que puede representar este modelo de cooperación público-privada en torno a la economía, está entre 18 y 23% en determinados países, en España está por debajo del 8% y está a niveles de Grecia e Irlanda. Por tanto, hay mucho recorrido, mucho recorrido. Pues gracias, presidente, y mucho que aportar esta noche. De esto sabe mucho nuestro siguiente invitado, es el consejero delegado del Grupo Rivera Salud, don Alberto de Rosa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cooperación público-privada, mucho que aportar esta noche, desde su experiencia, evidentemente. Pero no solamente quiero centrar en la experiencia nuestra, sino lo primero que cuando constituimos la comisión, nos dimos cuenta, yo creo que de tres cosas. La primera es que España es un país con una larguísima tradición de cooperación público-privada en un montón de sectores, tantos que yo estoy convencido que el ciudadano, cuando va a recibir cualquier servicio, no se da cuenta que en una farmacia o en un colegio, o en sanidad o en infraestructuras o en cualquier recogida del tema del agua. De limpieza, todo esto hay una cooperación en lo público-privado. Y además, durante muchos años, o sea, esto no es un invento, como mucha gente se piensa, que es un invento de la crisis, sino es algo en la que justamente España tiene una larga tradición y, como decía Salvador Navarro, además tenemos un largo recorrido. En segundo lugar, que no hay que ver la colaboración público-privada desde una estrategia de defensa, sino al revés, como una oportunidad de atraer inversión, atraer empleo, crear empleo, crear bienestar, y creemos que hay que verlo como una estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. Y en tercer lugar, algo que hay que decir así de claro, que es que durante esta crisis, el estado de bienestar se ha mantenido por esta colaboración público-privada en colegios, en sanidad, en servicios sociales, en infraestructuras, donde hemos tenido a veces que soportar todo el tejido empresarial que colabora con la administración, problemas como de financiación o de inversiones, y hemos sostenido el estado de bienestar en esta etapa. Pues bienvenido también, Alberto de Rosa. Más invitados esta noche está con nosotros el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza Privada, don José Manuel Boquet. Buenas noches. Hola, buenas noches. Interesante el debate de esta noche. Interesantísimo. Cooperación público-privada. Efectivamente. Bienvenido también. Nosotros, concretamente, creo que además en nuestro sector reunimos muchas de las características que generalmente engloba todo lo que es la colaboración público-privada. Evidentemente, en nuestro caso, los conciertos educativos, que es el formato a través del que se realiza esa colaboración público-privada, aportan flexibilidad, aportan economía, aportan innovación, hacen que naturalmente la administración lleve a cabo su servicio público, preste el servicio público de educación de una manera mucho más ágil que lo haría si lo prestara a ella directamente en su totalidad. Pero hay un punto que considero que es importantísimo tener presente. Y es el hecho de que, gracias a la existencia de los centros concertados, la educación tiene pluralidad. Y la pluralidad es básica en un sistema democrático. Educación concentrada, sanidad concertada, infraestructuras, muchos temas que vamos a abordar esta noche. Y también desde el punto de vista de nuestro cuarto invitado, es de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana. Director General de Aerte, don José María Toro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. También en el aspecto de nuestros mayores, de las residencias, se da esta cooperación público-privada que está funcionando en la actualidad. En la actualidad, como decía muy bien Alberto, desde los años 80. Quizá una cosa muy importante en este modelo es que el modelo de Estado del Bienestar que nos hemos planteado, que queríamos seguir manteniendo, es un modelo que está basado en esa cooperación. Desde los años 80, que es cuando empieza, sobre todo a desarrollarse en el ámbito municipal, estos servicios, las empresas privadas han participado en esa gestión. Y lo han hecho, creo, de una manera muy eficiente. De hecho, la valoración que se tiene sobre ese Estado del Bienestar ha sido hasta hace recientemente poco muy buena. El 75% de los servicios hoy en día que se prestan en España, en todos los ámbitos, se presta por empresas privadas. Y como bien decía Alberto, no creo que haya muchos ciudadanos que hayan sabido en un momento determinado percibir esa diferencia entre un servicio público y un servicio público. Estamos, como decía en su entradilla, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, pues ya prácticamente en pre-campaña, el día 8, campaña electoral. Y es uno de los temas que se están tocando mucho desde las distintas formaciones políticas. Algunos no creen en la educación concertada, ni en la sanidad, ni en modelos como el de Alcira, por ejemplo. En ese sentido, y quisiera arrancar por aquí, ¿es lo mismo cooperación público-privada que la privatización para nada? En absoluto. ¿Qué diferencias hay? No, 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 no. ¿No confundamos? No, no. Al final, en este país, yo creo que todos tenemos claro que la sanidad y la educación es pública, pero la diferencia es que puede haber gestión privada, como es el caso en la Comunidad Valenciana de hospitales, y como es el caso también de la Comunidad Valenciana de escuelas concertadas. Por tanto, no tiene nada que ver privatización. Es, por ejemplo, lo que puede ocurrirle a ENA en un momento determinado, que se paró, por cierto, con el tema de que en un momento determinado se privatice automáticamente. Pero en esto, y en determinados sectores, como es el caso de la educación principalmente, en el caso de sanidad, hay que recordar que todo es público, pero puede haber excepciones en cuanto a la gestión. Y yo creo que lo importante es que desde la comisión, desde la jornada que hicimos de cooperación público-privada, lo primero que hicimos fue plantear un observatorio de cooperación público-privada. ¿Por qué y para qué? Porque yo antes he dicho en base ideológica, es decir, posiblemente a nivel político hay ideologías que trasladan lo político a lo privado. Yo, desde luego, como presidente de la Confederación, a mí me votan los empresarios y yo lo que defiendo, por supuesto, es la iniciativa privada. Lo que sí que quiero trasladar es que es el compromiso de la Confederación de máxima transparencia, de que exista un control, un seguimiento, una evaluación en esa cooperación público-privada. Yo creo que interesa a la administración pública, también interesa a las empresas y, por supuesto, debe interesar a la ciudadanía. Y por eso la creación o el planteamiento, y estamos haciéndolo a todos los grupos políticos, de plantear un observatorio de cooperación. Sí que es cierto, ¿no? La confusión que se da o que quieren dar algunas formaciones políticas de esta cooperación público-privada y de la privatización, Alberto. Sí, nosotros, yo recuerdo hace muchos años que pasamos una encuesta y el 94% de la población no sabía si estaba acudiendo a un hospital público o público de gestión privada. Y hace muchos años ya dijimos una frase que al ciudadano no le preocupa quién gestiona si no le preocupa cómo se gestiona. Yo muchas veces pienso que este tipo de debates es un debate, pues, político, pero que al ciudadano lo que le interesa es... Los servicios que recibe. Cuando abre el grifo del agua no se pregunta si es privado o público. Lo que quiere es que el grifo del agua caiga bien. Cuando va a un colegio concertado lo que quiere es recibir una buena educación a sus hijos. Cuando va a una residencia que su padre o su abuelo pues tengan una buena atención y cuando viene a un hospital pues que sea lo más rápido, lo mejor y que no tenga que pagar. Con lo cual, yo creo que son debates que la sociedad tiene completamente superado. Por eso llevamos tantísimas décadas colaborando en la construcción y el mantenimiento del estado de bienestar. Y, bueno, a los que intentan a veces introducir estos debates, yo siempre intento decir las cosas lo más clara posible y decir, bueno, los cinco países de la Unión Europea que más colaboración público-privada tienen es Holanda, Finlandia, Suecia, Alemania e Inglaterra. Y los tres que menos, Irlanda, Grecia y España. Bueno, pues que cada uno decida a qué país se quiere parecer. Bueno, pues un dato interesante. Estamos a muchos años luz todavía, ¿no? De lo que están pasando en las principales ciudades europeas. Así. También en la educación concertada. En educación ocurre lo mismo. Los conciertos educativos han ido evolucionando muy rápidamente en Europa últimamente y, sin embargo, hay que distinguir por niveles. Es decir, en primaria nos encontramos con que somos los segundos en colaboración público-privada, quiero decir, únicamente esta Bélgica pone en medio, pero, sin embargo, en secundaria y, sobre todo, en bachillerato y formación profesional volvemos a estar a la cola. Es decir, de hecho, en bachillerato y formación profesional estamos en 12 puntos cuando la media europea está en 14. En ese punto hablamos en educación en concreto, naturalmente. Para que los ciudadanos nos entiendan, yo creo que hemos centrado bastante el tema, una cooperación entre lo público y privado que ayuda a financiar, a construir, a renovar, a explotar una infraestructura, por ejemplo, o servicio de una forma más eficiente y aportando una mayor flexibilidad e innovación en la gestión pública. Una cooperación presente, como hemos ya comentado, en transportes, en salud, en educación, en seguridad, en la gestión de residuos, por ejemplo, también se da en agua, energía y en numerosos otros ámbitos. ¿Cuáles son las ventajas ahora mismo para las residencias en esta cooperación público-privada? ¿Qué ventajas obtienen los usuarios? ¿Mayor calidad en el servicio? Hombre, desde las patronales que participamos en la comisión, desde luego empujamos porque el desarrollo de la actividad que se realiza en nuestro sector sea lo más profesional posible. Yo creo que esa actividad que hacemos nosotros, esa libre competencia que se produce en el sector, siempre que se dé las circunstancias, que permite a cualquier operador que cumpliendo con la normativa que le corresponde pueda participar, lo que le permite al ciudadano elegir entre distintos operadores. Por lo tanto, si se respeta esa libertad de usuario y esa pluralidad o esa libertad de oportunidad para las distintas empresas que pueden participar, al ser el ciudadano el que decide, yo creo que, desde luego, se aporta muchísima más calidad en el servicio porque no está uno sometido a que le digan dónde tiene que ir a recibir ese servicio, sino que puede elegir, por ejemplo, entre distintas residencias de la Comunidad Valenciana. Yo creo que en ese aspecto se aporta un elemento importante a la gente que es una mayor calidad. Existía esta cooperación desde los años 80, hemos dado este dato, y ahora lo que se crea es algo que vigile, por decirlo de alguna forma, que nace de la iniciativa, en este caso, de la Confederación Empresarial Valenciana. Don Salvador Navarro, ¿por qué crear esta nueva figura que controle la cooperación público-privada, que fomente, que explique a los ciudadanos? ¿Hacía falta esta comisión? Yo, desde luego que sí, y sobre todo ahora aprovechando la época electoral y vuelvo por cuestiones ideológicas de unos y de otros. Yo creo que aquí lo importante, lo decía antes Alberto, es que al paciente de Alcira o de cualquier otro sitio, seguro que si le preguntasen si sabe si es público-privado, no sabe contestar. No sabría contestar, pero la primera pregunta hay que hacerle si está a gusto y si está conforme con los servicios que dan, y a partir de ahí yo creo que todo va encarrilado. Desde luego, la iniciativa de la Confederación es porque es un modelo entre lo público y lo privado y porque estos años atrás de crisis pues lo que nos ha demostrado es que las entidades públicas lo que deben de hacer es, desde luego, intentar que la iniciativa privada sea el modelo a seguir. Y lo digo por una razón fundamental. Yo, el gobierno que salga tanto autonómico, local, en las próximas elecciones, lo primero, unos y otros, lo primero que van a tener es un problema de liquidez. Los mercados financieros siguen cerrados y desde luego el próximo gobierno, la caja, la va a encontrar algo vacía. Llevamos años en esa línea. Por tanto, este modelo de cooperación público-privada lo que aporta es que la financiación o por hablar claro la parte de estructura que debería aportar o soportar el Estado lo está soportando la empresa y por tanto lo convertimos en un gasto variable. Yo creo que esa es la línea un poco de trabajo que debemos de llevar y sobre todo que dada la escasez de liquidez que va a haber en los próximos años entendemos que ese es un modelo de cooperación público-privada muy interesante para la administración pública, repito, para las empresas pero sobre todo que los ciudadanos tengan una visión transparente. Muy interesante y necesaria en estos tiempos de crisis, Alberto de Rosa. Yo siempre digo que sumar la capacidad de la iniciativa privada y el tejido empresarial valenciano, sumarlo a la administración pública, esta suma no solamente es conveniente sino que además es inteligente. Yo creo que tal y como la sociedad en la que estamos viviendo con los problemas que estamos asistiendo que muy bien explica el presidente de la Confederación Empresarial de unos problemas de financiación, el sumar recursos no es una cuestión de ideología sino de inteligencia. Si queremos tener servicios públicos a largo plazo lo que tenemos que es que buscar fórmulas de entendimiento, fórmulas de comprendernos, fórmulas de colaborar conjuntamente para hacer estos servicios tan imprescindibles en una sociedad moderna hacerlos sostenibles en el tiempo y el ejemplo de esta crisis que hemos pasado y que hemos desde el sector empresarial hemos colaborado con todo nuestro esfuerzo con la administración para hacer sostenible estos servicios pues desde luego es un buen ejemplo de lo que tiene que ser el camino a seguir. Desviarnos de todo esto yo creo que es arriesgarnos innecesariamente. Y se crean puestos de trabajo también con la cooperación público-privada la pregunta es un poco absurda lógicamente pero debo hacerla en la sanidad por ejemplo ¿se han creado? Hombre, nosotros por ejemplo en los últimos años en los años de crisis pues hemos colaborado en la construcción y en la gestión pues en el año 2010 de Elche o en el 2010 también de Manises y otros centros o sea que realmente en estos años de crisis probablemente en el caso nuestro habremos sido pues de las empresas por no decir la más grande pero desde luego una de las tres empresas de la comunidad valenciana que más empleo hemos creado más inversión hemos creado y desde luego creo que que esto es el camino o sea pero no se trata de alardear esto sino que hemos de contribuir a hacer unos servicios públicos y unos servicios al ciudadano de calidad y contribuir desde la iniciativa privada a las órdenes del gobierno por supuesto pero contribuir a hacer esto más sostenible y mejor para los ciudadanos También se han creado puestos de trabajo la educación concertada evidentemente No es la misma situación no es la misma situación porque las plantillas de los centros tanto concertados como públicos o privados están fijadas por la legislación pero sin embargo en términos económicos sí que es muy importante el citar la situación específica de la educación nosotros aportamos económicamente por tres vías completamente distintas por una parte el coste de funcionamiento es increíblemente más bajo es decir estamos hablando de que el coste por alumno en la enseñanza pública se sitúa en la comunidad valenciana en los 6.500 euros y en los centros concertados se sitúa en 3.500 es un ahorro clarísimo en segundo lugar hemos facilitado financiación a lo largo de toda la crisis hemos estado financiando a la administración soportando retrasos en los pagos de 9 y hasta incluso 15 meses en algunas de las circunstancias y por último ahí sí que se crean puestos de trabajo está la figura que en la comunidad valenciana no ha cuajado pero que evidentemente está propuesta y está en marcha de los centros de iniciativa social los denominados CIS en los que realmente la iniciativa privada construye el centro que la administración no puede construir y al cabo de un plazo determinado de 75 años en la mayoría de los casos revierte a la administración en esos casos por supuesto sí que se generan puestos de trabajo paralelos en el caso de la residencia sí José María yo creo que un aspecto importante añadiendo lo que estaban diciendo ellos es no sólo la creación de puestos de trabajo sino también el mantenimiento nuestro sector ha sido muy importante la capacidad de soportar y muchas empresas que participaban en las licitaciones públicas para prestar servicios si no hubiese sido por ellas si hubiéramos tenido que bueno aguantar la situación con la situación financiera que tiene la administración hubiéramos tenido que cerrar servicios o centros y desde luego no se podía haber prestado ese servicio al ciudadano y la intervención de nuestras entidades ha permitido además no sólo el crear en algunos determinados sitios puestos de trabajo sino también que no se perdieran y eso ha sido muy importante también durante este periodo sí a resaltar también lo que apuntaba importante este dato para el ciudadano esta cooperación público-privada va a incrementar que yo tenga que pagar por esa sanidad por esa educación por esos servicios como ciudadano para nada si no sería una privatización hay la diferencia hay la diferencia pero claramente lo que tenemos que hacer y yo creo que que el papel de la comisión es convencer a los grupos políticos al gobierno que salga de las elecciones de que el modelo de cooperación público-privada ha existido estos años atrás existe y deberá existir incluso deberá incrementarse siempre por eso digo que es importante el planteamiento del observatorio de seguimiento porque es una iniciativa que se ha recogido en la CEP que estamos planteando a los grupos políticos que es una iniciativa novedosa en ese sentido igual que ya existen otros observatorios pero sobre todo para convencer tanto a la administración pública como a las empresas privadas y al ciudadano que yo creo que en esa línea de transparencia es la que está enmarcada la creación de esta comisión con un control con un seguimiento con una evaluación y desde luego de principio a fin que haya una máxima transparencia Nos decía precisamente el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana que han iniciado una ronda de conversaciones con las distintas formaciones políticas para darles a conocer esta comisión este observatorio ¿cuáles son las primeras impresiones que recibe? Bueno esta comisión y otras propuestas que hemos hecho en el decálogo que hemos pedido y que desde luego tengo que decir que la primera propuesta es la necesaria solución de la financiación o de la infrafinanciación autonómica a pesar de que ayer domingo el presidente del gobierno aunque el presidente en el acto como PP se comprometiera yo la verdad es que en clima electoral te cuesta siempre te cuesta pero es importante que el presidente del gobierno se comprometa pero podríamos haberlo hecho mucho antes y desde luego que se resuelva mucho antes también pero vuelvo un poco exactamente a lo de la cooperación público-privada hemos tenido dos reuniones con el grupo popular desde luego han asumido el 99% prácticamente de las propuestas con el PSPB bueno también una gran mayoría hay algunas diferencias y próximamente vamos a tener reuniones con UPyD con Podemos con todo con Compromís y con Ciudadanos y bueno pues desde luego la iniciativa de la confederación es trasladar siempre trabajando y yo repito la palabra transparencia porque este es un mundo hoy en día de transparencia desde luego es la primera iniciativa que debemos de llevar además Alberto de Rosa se apuesta también por la innovación y más demás sí que tanto está de moda en estos tiempos que además que a lo mejor en crisis se ha abandonado un poquito pero la cooperación público-privada fomenta también la investigación totalmente y yo quería remarcar la generación de empleo cuando hablamos generación de empleo hay que decir que es empleo de calidad que es empleo no deslocalizable que no se puede ir a otros sitios estamos hablando fundamentalmente de servicios públicos educación servicios sociales sanidad infraestructuras o sea que realmente es empleo de calidad en primer lugar y en segundo lugar en este observatorio invitamos también a que haya se pueda incorporar las universidades hay jóvenes emprendedores que están en estos momentos desarrollando líneas de investigación en tecnología y en diversas facetas que pueden recibir el apoyo de la administración para que estas iniciativas puedan salir y si tenemos el foro adecuado en el que la iniciativa privada apoye pues desde luego podemos sumar desde el esfuerzo en conocimiento de las universidades el esfuerzo en impulso y planificación de un gobierno autonómico y el esfuerzo y el impulso del tejido empresarial valenciano para hacer que esto sea una realidad y yo ambiciono que mi comunidad sea una comunidad líder y para que sea una comunidad líder vuelvo a decir debemos de buscar los mecanismos para sumar la visión de todos y los esfuerzos de todos y no para confrontar y en esa visión de sumar creo que es muy necesario que invitemos a este observatorio a incorporarse desde los sindicatos las universidades los ciudadanos la administración y el tejido empresarial para buscar y ver en la colaboración y la cooperación público-privada ver como una estrategia de crecimiento económico en la comunidad en el sentido de la sanidad y como consejero delegado de Grupo Rivera Salud se han reducido las listas de espera gracias a esta cooperación es evidente que la flexibilidad que tiene el modelo de cooperación público-privada en general facilita el trabajar por la mañana y por la tarde el que puedas hacer que los fines de semana puedas operar o puedas hacer resonancias magnéticas evidentemente creemos que es una mejora de servicio al ciudadano es aprovechar esta flexibilidad que tenemos en la iniciativa empresarial con lo cual evidentemente hemos aportado ese valor al ciudadano de menores listas de espera y mayor calidad en el servicio también yo creo que en general tenemos unos servicios públicos en general independientemente de quien los gestione tenemos unos buenos servicios públicos y por eso hay que contar con la iniciativa empresarial porque lo que hay que procurar es que estos servicios públicos sean buenos no hoy sino tenemos que tener un compromiso con nuestros hijos de hacer dejarles unos servicios públicos al menos tan buenos como los que hemos recibido nosotros de nuestros padres en cuanto a la educación concertada también hay mucho debate en este sentido estos días de ya pre campaña electoral hay muchas formaciones políticas que apuestan por la desaparición poco a poco y gradual de la educación concertada porque no creen en ella y porque piensan que debe ir a ser una educación pública de calidad ¿qué es lo que dice en este sentido después de trabajar tantos años en esto José Manuel Boquet? Bueno está más claro que el agua que realmente ahí lo que hay es un trasfondo puramente ideológico que nada tiene que ver con la valoración de lo que se debe valorar que es costo y calidad las familias a fin de cuentas son las que aparte de votar deciden y ellas concretamente son las que consiguen que todos los años se quede mucha gente sin poder entrar en los centros concertados que están solicitando en cada momento por lo tanto realmente no hay más remedio que respetar por supuesto no faltaría más respetar las ideologías de esos partidos que hablan de prescindir de la concertada simplemente si aplicáramos el sentido común nos daríamos cuenta ahora que estábamos hablando de innovación que el 100% el 100% no digo el 99 de las innovaciones que se han producido en educación en los últimos 40 años han salido precisamente de la enseñanza privada o concertada es de alguna manera una consecuencia lógica del principal problema que en educación se nota muchísimo el principal problema que supone la funcionalización del personal docente es una falta de estímulos que naturalmente lo que provoca es que no haya innovación y esa innovación pensemos por ejemplo en las dos grandes aportaciones que ha hecho la administración últimamente el plurilingüismo los refuerzos escolares es algo que en la enseñanza privada y concertada se ha venido aplicando desde siempre y entonces ha habido que copiar lo de aquello realmente yo pienso además que la enseñanza concertada mejora la enseñanza pública es decir esa competitividad que se genera entre los centros hace que la enseñanza pública funcione mucho mejor y por lo tanto creo que al margen de eso que ya he dicho antes de que es necesaria la pluralidad de ideologías en los centros educativos para garantizar la pluralidad política aparte de eso evidentemente los centros concertados aportan calidad y economía calidad y economía también en las residencias claro sin duda innovación también también el modelo de gestión público-privada nos permite desde luego afrontar la situación con lo mejor creo que de los servicios públicos y con lo mejor que puedan aportar las empresas privadas en ese aspecto no solo nos dedicamos a hacer lo que sería la labor de gestión sino que también podemos colaborar con otras entidades en esos procesos de innovación con lo cual yo estoy de acuerdo también que ese es un modelo que permite hacer mucho más cosas porque aglutina como bien decía se decía antes aglutina lo mejor de cada uno de los mundos yo creo que es verdad que nuestros servicios públicos son buenos hay que reconocerlo es un trabajo importante el que se ha hecho en estos últimos años y que hemos hecho todos pero nuestra aportación es fundamental yo sí que quería insistir en una cuestión que me parece importante precisamente para que se pueda desarrollar todas estas ventajas que estamos hablando y es que también tenemos que tener seguridad en el marco jurídico que se hace por parte de la administración si la administración no consigue plasmar jurídicamente un marco que sea transparente porque nosotros tenemos que aportar transparencia como bien decía Salvador Arante los ciudadanos deben saber qué modelo hacemos nosotros y cómo lo hacemos pero también los modelos en los cuales podemos participar las empresas en ese sector debe ser un modelo que quede muy claro muy definido cuáles son las condiciones para entrar cuáles son las condiciones para poder prestar los servicios y de ello se beneficiarán los ciudadanos pero es fundamental que la administración haga un buen marco de seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir a largo plazo y puedan hacer un planteamiento que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad lo que sí que es cierto y creo que me lo van a reconocer los cuatro es que hacía falta comunicar esto es decir el objetivo de esta comisión público-privada llegada a finales de este año se ha puesto ahora en marcha pero yo creo que era necesario era una asignatura pendiente presidente yo creo que hay que comunicar y que el ciudadano conozca todo esto que estamos abordando esta noche efectivamente era necesario y por eso el reto y sobre todo la coincidencia de haberlo planteado prácticamente en el clima electoral porque yo creo que esto es donde tiene mayor punto de referencia pero sobre todo repito el ciudadano debe de saber con la máxima transparencia y como decía antes José María y la administración pública también tiene la responsabilidad de iniciar de explicar de controlar de hacer una evaluación de un seguimiento y siempre al final eso se llama transparencia por tanto responsabilidades para todos para la administración pública para las empresas también para los ciudadanos en esta comisión que se ha formado de público-privada representantes de todos los ámbitos por lo que veo iniciativa que surge de los empresarios y apoyada pues por parte de empresas destacadas y de todos los ámbitos Alberto Sí, a mí me gustaría no olvidarme de nadie y empresas y grupos de organizaciones empresariales como Agricultores de la Vega Aguas de Valencia Asociación Empresarial de Farmacéuticos Asociación Empresarial Aerte de Servicios y Residencias a Personas Dependientes la Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Valencia colegios profesionales colegios de abogados colegios de economistas Eulen que es una empresa de servicios muy importante multinacional por cierto multinacional española una empresa española que también trabaja afuera Federación de Centros de Enseñanza Privada de Valencia de Provincia IDACURA Gestión Integral Aguas Levante Logitren Pabasal la propia Confederación Empresarial y Rivera Salud o sea yo creo que hay empresas y agrupaciones y organizaciones de distintos sectores creo que la visión multisectorial es importante porque hay que invitar a la administración a que se dé cuenta que la colaboración público-privada no es algo puntual sino es totalmente transversal en todos los sectores de nuestra comunidad y nos gustaría pues bueno invitar a que se puedan sumar muchas más organizaciones que hace falta el que nos demos cuenta que hay que presentarnos a la sociedad o sea yo creo que nuestra actitud tiene que ser una actitud de estar orgullosos de servir a los valencianos y decir que hemos contribuido a este bienestar y más en esta época de crisis y explicarlo con toda transparencia Muchos objetivos presidente de la comisión cooperación público-privada impulsar promover defender seguimiento de las políticas definir posicionamientos consensuados reto lo tienen por delante como decía Bueno pero el trabajo es lo importante y desde luego los retos son los interesantes yo creo que si algo tiene la confederación empresarial y gracias a esta comisión es que la confederación defiende un interés general aquí no solo hay un interés determinado es el interés general tenemos asociaciones de todo tipo de servicios con empresas privadas y por tanto el reto es que esto lo conozca la sociedad valenciana lo conozcan las administraciones públicas y desde luego lo conozcan claramente con la máxima transparencia de los distintos grupos políticos Antes creo que hemos hecho referencia a ellos en época de crisis esto ha sido un colchón importante para puestos de trabajo para financiación y para dos puntales como ha sido sanidad y educación en este sentido Efectivamente efectivamente ya lo he comentado antes que a fin de cuentas hemos provisto a la administración de una fuente de financiación que no existía forzada pero que a fin de cuentas nosotros hemos podido mantener los centros abiertos hemos podido mantener la calidad del servicio Bastándolo con periodos muy complicados Sí, sin embargo la administración ha podido hacer frente a sus obligaciones al ritmo que su tesorería le ha permitido Esto también pasó hoy en las residencias Absolutamente nosotros hemos sido un colchón yo siempre he dicho la palabra amortiguador hemos amortiguado realmente el efecto de la crisis en los ciudadanos y es una cosa que tenemos que estar muy orgullosos porque cuando no se podía porque la administración no podía y había que entender que había una situación muy difícil que al final nos encontramos todos nosotros dimos la cara conseguimos establecer y mantener los servicios y en ese sentido nuestros trabajadores han podido seguir cobrando los proveedores han podido seguir cobrando sus facturas y en ese sentido yo creo que tenemos que estar desde luego muy orgullosos Pues vamos a entrar ya en la recta final de una tertulia hoy diferente pero interesante hemos querido saber hemos querido saber qué es esto de cooperación entre lo público y lo privado y sobre todo qué es esta comisión que se presentaba recientemente en unas jornadas en la ciudad de Valencia que se creaba a finales del 2014 y que ahora comienza ronda con las distintas formaciones políticas de cara a esa cita que tenemos con las urnas les voy a pedir a nuestros cuatro invitados una reflexión final de todo lo que hemos hablado esta noche cuál es la frase que dirían a ese ciudadano que nos están siguiendo con atención José María Toro empiezo por usted como director general de Aerte empresas de residencias y servicios a personas dependientes de la comunidad valenciana cuál sería su mensaje final esta noche Pues mi mensaje es que hay que generar confianza que nosotros hacemos nuestro trabajo con un compromiso ético y social muy importante y que lo hacemos bien y que somos un buen complemento para la administración para que pueda prestar sus servicios por lo tanto tranquilidad es verdad que hay comunicar muy bien porque lo que no se conoce a lo mejor puede generar desconfianza pero que cuando vean y con esta comisión yo creo que se puede avanzar mucho en el conocimiento que tienen que tener las personas sobre el servicio que prestamos nosotros se genera confianza y un reto para nosotros también transparencia total compromiso ético que creo que es muy importante y ejemplaridad en nuestro funcionamiento yo creo que si comunicamos bien y lo hacemos de esa manera la gente verá todas las ventajas que tiene este modelo de cooperación Pues gracias por haber estado con nosotros esta noche deseamos mucha suerte vamos con el mensaje de José Manuel Boquete como presidente de la Federación de Centros de Enseñadores Privadas ¿Cuál sería su mensaje? Evidentemente desde el punto de vista de la educación lo que hay que remarcar sobre todo es la importancia que tiene la calidad la calidad en el punto de vista de la educación es que repercute en el futuro y por lo tanto ahí no nos podemos permitir fallos de ninguna manera está bien claro que la diferencia es la diferencia de la gestión la gestión concretamente pública es una gestión burocratizada es una gestión lenta la administración todos sabemos que es un dinosaurio y se mueve al ritmo de los dinosaurios entonces realmente la iniciativa privada y en nuestro caso en educación ocurre exactamente igual aportamos flexibilidad aportamos agilidad aportamos innovación y lo que es muy importante mantenemos un nivel de calidad que afortunadamente las familias nos sigan reconociendo día a día Pues muchísimas gracias enhorabuena por amor que lleva a cabo José Manuel Boquet buenas noches el mensaje de Alberto de Rosa como consejero delegado de Grupo Rivera Salud La idea para mí es la idea de sumar yo creo que en un mundo globalizado donde la comunidad valenciana si queremos que crezca sea competitiva sea atractiva para gente que venga a vivir los últimos años de su vida esta comunidad o que quiera pasar meses de turismo yo creo que al final necesitamos infraestructuras de máximo nivel necesitamos servicios públicos de máximo nivel necesitamos generar confianza a inversores necesitamos atraer pues lo que es gente que pueda venir aquí a invertir en nuestra tierra y todo eso entendemos que el modelo de cooperación público-privada con esta visión de aportación y de creación de valor para la comunidad y desde luego para el ciudadano queremos con esta idea de sumar esfuerzos por parte del sector empresarial de la administración y del servicio al ciudadano nos permitirá ser más competitivos y nos permitirá ser una comunidad líder que es lo que creo que queremos todos pues gracias también Alberto de Rosa por haber estado y se nos acabó el tiempo así que sus palabras muy rápido lo siento la cooperación público-privada no es un problema ideológico es tener una visión estratégica a medio y largo plazo bueno pues me gusta esta frase yo creo que la has resumido perfectamente gracias también presidente de la confederación empresarial valenciana de la CEP por estar con nosotros todo un lujo a vosotros buenas noches a los cuatro nos vamos se nos acabó el tiempo mañana les espero cuatro formaciones políticas Partido Popular Partido Socialista Compromís y UPyD hablaremos con ellos de temas de actualidad será mañana aquí en Agora gracias buenas noches Gracias